Soy de Pateria de la Luz Y a un rey en un camino Pero en las escuelas me llamo y cuando sea llamo Y con las primeras de mi eres tú Estas son sus obras, sin dar a lo interno a la más Somos con sus brujas, sin dar a lo interno a la más Hoy es cierta vez en que me estás No, 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 no No entiendo en la vida que de mí me olvidas No, 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 no Y aceptar esos besos que daba las dañas No, 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 no No hay un lado al que me ha sido que el tanto te gusta Me puse en fin Dicen que le hustle, el que tengamos y yo Y no te dependeré en tu pie No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!